¿Recuerdas la primera vez que viste Shingeki no Kyojin? ¿Recuerdas el gran misterio que despertaba el sótano en todos los espectadores? ¿Recuerdas la gran cantidad de teorías acerca de qué encontraríamos ahí? En este video hablaremos acerca de las tres escenas, sí, tres escenas, que están planteadas como los tres sótanos distintos de Shingeki no Kyojin, siendo el primero, claramente el de Eren que se encuentra en Shiganshina, en el cual su padre había dejado tres libros que hablaban acerca de Marley, el verdadero enemigo, y también hablaban acerca del mundo exterior y toda la información conocida de los titanes. El segundo sótano nos lleva cuatro años al futuro, cuando Eren adopta el nombre de Eren Kruger, su antecesor del titán de ataque antes de su padre, algo que había leído en dichos libros que se encontraban en el sótano de su casa. Acá, Reiner se reencuentra con Eren después de cuatro años y Falco pensaba que se trataba de uno de sus antiguos amigos. Todo esto mientras Billy Tibur, el salvador de la humanidad, une a todos los pueblos del planeta para enfrentarse a Eldia, un enemigo en común. El tercer sótano nos lleva muchos años al pasado, se encuentra en la capilla especial de la familia real Reis, y da acceso al lugar en el que se hereda el titán fundador, el poder de Emil Fritz y también el creador de las murallas. ¿Qué relación existe y por qué Grisha Jaeger, después de conocer el sótano de los Reis, se decidió a crear el suyo propio para guardar la información que conocía del mundo exterior? En este video te dejaré en claro qué relación existe entre las tres escenas y los tres distintos sótanos, como alguien que claramente sabe mucho de la serie y se ha fijado en cada detalle. Comencemos. Comencemos con el sótano de Eren. La llave daba acceso a tres libros que contenían información acerca de la vida de Grisha, acerca de los titanes y acerca de Marley. Un elemento muy importante es descubrir lo que fue la gran guerra de los titanes. Hasta entonces, se nos había hecho creer en la trama de Shingeki que no existía humanidad más allá de los muros. El único que creía a pies puntillas que no era verdad, es decir, que existían humanos, era Erwin Smith. Su arco de personaje giraba en torno a probar que existió una humanidad previa a la de la isla Paradis y que existían muchas mentiras en la verdad histórica de la corona. A través de Grisha se conecta el poder del titán de ataque y el poder del titán bestial, ya que él fue padre de Shingeki. Además, que la sangre real era la clave para activar el poder del fundador. El capítulo Memorias del futuro explora precisamente esa idea de la paternidad de Grisha con respecto a ambos hijos y la importancia que tuvieron en activar el retumbar de la tierra utilizando el poder del titán fundador o primigenio. Desde el futuro, Eren guía a su padre para que adquiera al titán fundador, mientras que él ya posee al poder del martillo de guerra sumado al primigenio. Eren ya había visto las memorias de su padre y cómo Eren Kruger había seleccionado a Grisha para que robe el poder del titán primigenio, se lo robe al rey Calfrits que tenía el voto de renuncia a la batalla, a quien Eren Kruger describía como un cobarde por dejarse derrotar por Marley, siendo una idea similar a la que tenía Sieg Jaeger con Tommy Xavier, a quien llamaba padre en vez de Grisha, la eutanasia de Eldia y eliminarse con el paso de los años, es decir, rendirse. Eren adjudicaba estas ideas derrotistas a la sangre real que corría en sus venas, que limitaba su pensamiento, algo de lo que él era completamente libre. La humanidad no se ha extinto al otro lado del muro Fueron las últimas palabras de Grisha antes de ser devorado por su hijo, es decir, el día que el titán colosal y blindado atacaron la muralla. Reiner es especialmente importante en su relación con Eren, hay que recordar cómo los nueve titanes conforman uno solo. Son nueve fragmentos del alma de Ymir, no solo Sieg y Eren están conectados a su padre Grisha, y Eren especialmente por el poder del titán de ataque que le permite tener estas memorias del futuro. Pues bien, el día que atacan la muralla, Grisha va directamente hasta donde se encuentra el poder del titán fundador, intentando que el rey de las murallas defienda su territorio. Pero el voto de renuncia a la batalla se lo impide, manifestándose en Frieda Reis, la cual describe que los aldeanos tienen que pagar por los pecados del pasado y que tienen que dejarse eliminar. Algo con lo que sí que está profundamente de acuerdo, siendo similar a la idea de la eutanasia de Eldia. En la cueva tenemos dos elementos interesantes, los pilares que se asemejan a los troncos en los cuales cayó Ymir en el árbol para adquirir al primigenio, y la cristalización. La cristalización proviene directamente del poder del titán acorazado o blindado que tiene ahora Rainer Brown. Esto es sumamente importante, porque en el arco de la insurrección, cuando la legión de reconocimiento baja a este mismo sótano para rescatar a Eren y que no sea devorado por historia Reis por pedido de su padre, Roth, intentando recuperar a quien describía como Dios, es que Eren utiliza una botellita con el fluido de médula del blindado que poseía la familia real. Al hacerlo, Eren se transforma, creando una estructura con el poder de los titanes y del acorazado que evite el derrumbe encima suyo y de toda la legión. Al ver esto, Levi Ackerman, que también está conectado al poder de los titanes como Mikasa, deduce que las murallas se crearon utilizando la habilidad de endurecimiento, siendo que esto es muy acertado. Todos los miles de colosales están congelados o cristalizados debajo del muro utilizando esta habilidad. Y no es casualidad que cuando inicia el retumbar y se liberan todos los colosales, también se destruye la coraza de Reiner. Y así es como finalmente llegamos al tercer sótano, el de Marley, en el que se encontraba Eren como Eren Kruger. Un elemento muy interesante que conecta ambos sótanos es el ojo de Eren con el ojo de Hanji. Visualmente, ambos están conectados. Acá, Eren se reencuentra con él después de cuatro años de haberle derrotado justo ahí en Shiganshina, o más bien Mikasa reventándole con lanzas relámpago. Eren le explica la situación, por qué se encuentra ahí, mencionándole que se encuentra ahí para hacer lo mismo que ellos. Falco será testigo de cómo se ha repetido el círculo de odio entre Eldia y Marley, ya que Eren obliga a Reiner a contar cómo fue que atacaron la muralla, intentando salvar al mundo varios años en el pasado. Es decir, el titán acorazado está hablando justo del día en el que el titán de ataque adquiere y roba al titán primigenio de las manos de la familia Real Reis. Ambos Eren tienen el cabello largo y están hablando de lo mismo, pero se encuentran en puntos diferentes. Es así como los caminos conectan absolutamente todo. Desde la perspectiva de Reiner, el poder del titán blindado que mantiene la unión de las murallas y con cuya base se creó los pilares de los Reis, la única manera de salvar al mundo era destruyendo la muralla María y robando dicho poder, ya que, según Carl Fritz, se dejarían derrotar. De lo mismo que están hablando Eren y Reiner en el futuro, es lo mismo que está ocurriendo justo en la cueva Reis. Al descubrir cómo Frieda y el poder del primigenio manifestando a Carl Fritz dicen que no lucharán contra Reiner, Bertoldiani, es que Eren le impulsa a luchar él, a robar finalmente el poder y le recuerda los sacrificios de Dana, su primera esposa, de Carla y del propio búho Eren Kruger. Esto es posible, es decir, que Grisha robe el poder del titán fundador por la intervención de Eren en el pasado, ya que Zeke decía que era imposible cambiarlo, pero descubre que la habilidad secreta del fundador era enviar precisamente las memorias de los herederos a sus antecesores. Es por eso que Eren pudo manipular el camino de Grisha para llegar a este punto. La figura paterna termina conectando al titán blindado y al titán bestial. Como sabemos, Zeke repudiaba a Grisha, pero en el fondo solo quería su aprobación y éste le dice que debió pasar más tiempo jugando con él. Un elemento muy importante es que Reiner se hace un guerrero por pedido de su madre, porque querían vivir como marleyanos honorarios, quería salvar al mundo para que su padre le reconozca y poder vivir bien lejos del gueto olivario, es decir, donde vivían los marleyanos. Todo en Shingeki está conectado. Falco llama traidor a Eren Kruger, que le engañó al enseñar que se trata de un titán cambiante. Esta escena es claramente una calca de cuando Reiner revela sus verdaderas intenciones, ya que según Reiner en ese momento, si Eren aceptaba ir con ellos a Marley, evitaría muchísimas muertes. Es por eso que ambos revelaron su identidad. Y este ha sido mi comentario con respecto a los tres sótanos de Attack on Titan. ¿Qué es lo que piensas? ¿Tiene sentido? A mi gusto. Isayama es un artista que conecta todo visualmente. Por eso es un manga, porque es un lenguaje visual y así se narran las cosas. Hasta la próxima y Shinsu wo Shasageyo. Shinsu wo Shasageyo.